Y bueno, esta semana el cuarto aniversario del incendio CAR se marca y el incendio destruyó más de 200 milagres en los condados de Shasta y Trinity. Ocho personas lamentablemente murieron y más de mil viviendas y negocios fueron destruidas. El incendio CAR comenzó en la carretera CAR Powerhouse en Whiskey Town y rápidamente se propagó abriendo por más de 37 días y quemando 97% de Whiskey Town. Y bueno, cuatro años después del incendio CAR, funcionarios del Área de Recreación Nacional de Whiskey Town continúan trabajando en eliminar árboles muertos y otros proyectos para que el parque regrese a su estado original. Los funcionarios abrieron unas 17 millas de senderos en abril y todavía están trabajando para abrir más áreas al público.